Hola gente, bienvenidos a Crytik. Este es el MSI GP66, un portátil que vale más de 2000 euros. Un auténtico monstruo diseñado desde el principio para devorar los juegos más exigentes y las tareas más pesadas. Un portátil al que solo unos pocos afortunados podrán optar a tener en algún momento de su vida. Pero hoy no hemos venido a hablar de lo muy poderoso que es y tampoco hacerle la pelota a MSI, no. Hoy de lo que vamos a hablar es de si aún a pesar de todo esto, de que se desayuna los FPS y que se alimenta de procesos pesados, si aún así merece la pena. Vivimos tiempos complicados. Ya sabéis, un chino hizo sopita de murciélago y ahora, después de dos años, resulta que no te puedes comprar una tarjeta gráfica porque el mercado tecnológico ha explotado. El maldito efecto mariposa. Pero bueno, dejemos los lloros para personas más débiles de mente que nosotros. Aquí hemos venido a responder a la pregunta de si a pesar de todos los precios abusivos que reinan en el mundo de la tecnología, renta comprar un portátil este año o si por el contrario es mejor dejarlo para otra época menos oscura. Para responder a esta duda he elegido el portátil que os he presentado al inicio de este vídeo. Un monstruo que a primera vista podría parecer inabarcable, pero que en realidad, si lo analizamos bien, es un buen ejemplo de un portátil moderno. Con esto me refiero a que el MSI GP66 no tiene ningún tipo de gimmick como dirían los ingleses, alguna chorrada o alguna cosa distinta que sirva como marca identificativa. No, este portátil simplemente ofrece unas prestaciones por un precio más o menos ajustado. Pero no tiene ni una pantalla doble, ni un teclado mecánico especial, ni una pantalla OLED de 4000 Hz, ninguna de estas cosas. Simplemente es un ordenador sólido en todos y cada uno de los apartados. Pero empecemos. En general, el ordenador es un monstruo. Tiene una 3070, una de las gráficas más poderosas que existen ahora mismo y que si la quieres comprar para un ordenador de sobremesa, te puede salir por la friolera de 1100€. Sí, sé que no son exactamente iguales las gráficas de un portátil y las de un sobremesa, pero es un ejemplo para que os hagáis una idea de lo desbalanceado que está el mercado. Si lo ponemos en contexto, una gráfica como esta podría costar más de la mitad de lo que cuesta esta bestia del portátil. Un portátil que por cierto también tiene 32 GB de RAM, que es una tremenda barbaridad, 1 TB de SSD y una pantalla de 165 Hz. Como sabéis, los Hz indican la cantidad de veces que la pantalla es refrescada cada segundo, por lo que una pantalla que se actualiza 165 veces cada segundo os puede asegurar que se ve bastante fluida. Y como podéis suponer, esto es una característica bastante importante para los llamados gamers. Cuanto más fluidas es la experiencia de juego, más oportunidades vas a tener de poder ponerle un aval en la cabeza al campero de turno en el Call of Duty. Pero en estos últimos años, esto se ha ido de las manos. Y ya hay ordenadores que tienen hasta 300 Hz, es decir, que se actualizan 300 veces por segundo. Ya os lo hemos enseñado en el canal y os puedo decir que esto es una gran estupidez. En primer lugar porque el cambio no es tan grande entre 144, 165 y 300 Hz. Es mucho más grande el cambio entre 60 a 90 o entre 90 a 144 Hz. Pero es que además también es un poco estúpido porque muy pocos juegos los vas a poder jugar a más de 300 FPS. Que sí, que algún pro del Counter Strike seguro que puede darle uso a este tipo de cosas para jugar al nivel más avanzado de un juego en concreto en un ambiente competitivo. Pero una persona común, una persona del 95% de las que va a ver este vídeo, ya os digo yo que nunca vais a necesitar más de 200 Hz. Además que en la mayoría de juegos, como hemos dicho, jamás vas a superar los 200 FPS. Así que tener 300 Hz es algo poco inteligente. Es como decir que tu coche puede correr a 300 km por hora, pero solo cuesta abajo y cargando una tonelada de chocolate. Si no, solo corro 200. En fin, a donde quiero llegar es que no creo que las pantallas de ningún portátil debieran de superar los 200 Hz. En ningún momento. Si me preguntáis a mí, yo creo que 144 es el número mágico. Un poco más puede estar bien, pero creedme que tampoco vais a notar una diferencia abismal como si fueran el día y la noche. Entre otras cosas porque nuestro cerebro, a partir de ciertas tasas de refresco, tampoco es que vea mucha diferencia. En resumen, el ordenadorcito este parece estar bastante bien en todos los apartados, pero si habéis estado atentos habréis notado que he estado evitando una cosa durante todo este tiempo. Exacto amigos, lo que he estado evitando es recordaros que os podéis suscribir y dejar un like si sois buenas personas y no creéis que un gatito muera. De momento lo tengo encarcelado. En el próximo vídeo, si veo que habéis cooperado, lo soltaré y le daré una lata de miscas. Nah, pero ahora en serio, lo que he estado evitando todo este tiempo, si habéis estado atentos, es hablar del procesador. El procesador es un Intel, y no tengo nada personal en contra de los procesadores de Intel, de hecho se podría decir que en tema de rendimiento es muy similar a una AMD. Pero aunque el rendimiento sea parecido, los procesadores de la marca azul tienen desventajas considerables, que sí, ya sé que las están tratando de solucionar y que puede que en un futuro cercano todo esto esté resuelto, pero de momento es evidente que los procesadores de Intel por lo general se calientan mucho más. Y esto se puede ver perfectísimamente echándole una miradita al portátil y viendo lo gordo que es. ¿Para qué os pensáis que es tan gordo? Pues obviamente para ventilar mejor. Tampoco es que sea una cosa demasiado gorda, seguramente sea bastante fino si lo comparamos con los portátiles gaming de hace 3 años, pero si lo comparas con un ordenador AMD actual, como podría ser el Asus TUV 15, la diferencia es notable. Es prácticamente el doble. Y no es solo eso, si se calienta este ordenador es, en parte, por la poca eficiencia que tiene el procesador a la hora de cumplir con sus tareas, por lo que no es solo que se caliente más, sino también que la batería dura considerablemente menos. ¿Cuánto es menos? Pues menos son entre una y dos horas. No parece mucho, ¿verdad? Pero si pensamos que un portátil gaming suele durar entre tres y cuatro horas desenchufado, una o dos horas es una absoluta barbaridad hablando percentualmente. Aunque bueno, también tenéis que tener en cuenta que los portátiles gaming por lo general suelen estar conectados la gran mayoría del tiempo a un cargador. Estas son el tipo de cosas con las que tenéis que tener cuidado. Porque puede que para alguien que vaya a tener su portátil en un lugar del trabajo el 90% del tiempo, estas características le puedan dar un poco igual. Pero si lo que queréis es darle un uso híbrido o directamente portátil, porque si no, os podéis equivocar y justo el mundo de los portátiles no es un sitio donde los fallos salgan baratos. Así que volviendo a la pregunta con la que hemos empezado el vídeo. ¿Merece la pena comprar un portátil en vez de un ordenador de sobremesa debido a la escasez de componentes que existe ahora mismo en el mundo tecnológico? Pues sí y no. En primer lugar, os diría que sí, sí rotundamente. Sí merece la pena porque ahora mismo las tarjetas gráficas, debido a la escasez de semiconductores y sobre todo aquellos amables ciudadanos que las usan para minar criptomonedas, no es que estén caras, sino que cuestan más de lo que costaba un ordenador de sobremesa entero antes de que apareciese el bicho. De verdad os lo digo, como os he dicho antes, una 3070 puede costar mil euros, pero es que una 3090 ya ni os cuento. Y una buena manera de combatir esto es obviamente comprarte un portátil que ya tiene una tarjeta gráfica metida dentro y así te evitas pagar esas locuras que está pagando la gente. Pero por otra parte, como muchos sabréis, esta situación con las tarjetas gráficas no puede durar para siempre. Algunos especulan que durante este año el precio de estos componentes va a tener una bajada grande de precio y que van a encontrar una manera para que los mineros no puedan usarlas apropiadamente. Y claro, esto no son más que especulaciones. Y como resumen, sí, podrías esperar a que bajen los precios de las tarjetas gráficas, pero también hay gente que lleva años esperando a que esto ocurra y no ha conseguido su objetivo. Así que posiblemente la opción más inteligente sea comprarse un portátil en estos momentos. Y si lo que quieres es jugar, un portátil como este, como el MSI GP66, no está muy lejos de cuál sería mi recomendación personal para vosotros en la gran mayoría de apartados. Pero en mi opinión, el procesador tiene demasiadas desventajas como para no considerar otras opciones con AMD. La propia MSI tiene ordenadores con estos procesadores, pero por algún motivo parece como si no estuvieran apostando lo suficiente en esta dirección. De hecho, los modelos con procesadores AMD no tienen tan buenos diseños ni tanta promoción como los modelos con Intel. Al menos esa es la sensación que yo personalmente tengo. Y es posible que tener algunas reservas con AMD el año pasado fuera algo entendible, porque todavía no se podía saber del todo si AMD simplemente había adelantado por un momento a Intel, pero a fecha de hoy deberían de empezar a reencaminar sus dispositivos para que al menos pudieran ofrecer la misma cantidad de ordenadores, tanto de una marca de procesadores como de otra. En fin, gente, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya servido a todos esos que tenéis dudas por si merece la pena comprar un portátil a día de hoy. Ya os he dicho que sí. De hecho, posiblemente sea uno de los mejores momentos para comprar un portátil, porque si la situación de los semiconductores se arregla, no creo que volvamos a tener vientos tan favorables. Así que nada, pasad un bonito día, tarde, noche o lo que quiera que vayáis a hacer hoy. Dejadnos el color de vuestros calcetines en los comentarios para ayudarnos a luchar contra el terrible algoritmo de YouTube y nos vemos en la próxima gente. Chao, chao.